La mayoría de relaciones que fracasan es porque tienen una relación demasiado superficial. Pregúntale a una persona, oye, ¿por qué estás con tu pareja? Y te vas a dar cuenta que las respuestas son las mismas, muy superficiales. Porque me gusta, porque bonita, porque me hace sentir bien, porque me respeta, porque tenemos temas de conversación, porque lo pasamos bien juntos. Normalmente las respuestas van en esa dirección y nunca te dan una respuesta un poquito más profunda. Si en este momento estás saliendo con una persona con la cual te proyectas, hazle estas 7 preguntas que te van a permitir conocer a profundidad a la persona que tienes al frente y desde ahí puedes crear un vínculo mucho más duradero y real. Si estás preparado, comenzamos. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Hombre 10. Y en este video te traigo 7 preguntas que le tienes que hacer a tu crach si en este momento estás saliendo con esa persona. En el proceso de seducción, la parte del confort y la conexión es clave. Si no sabes cómo ir profundizando en una conversación para crear un vínculo duradero con la persona que tienes al frente, recuerda entrar a mi curso Seductor de Alto Valor. Te dejo el link acá abajo y te vas a volver un crack conectando emocionalmente con la persona que tienes al frente. Aparte de trabajar tu mentalidad, un súper buen lenguaje corporal, vas a también conectar con la persona que tienes al frente, la vas a traer y vas a saber cómo proponer cita o obtener el número de teléfono. Como tú quieras. Vamos con la pregunta número 1 y es ¿cuáles son tus hobbies? Saber esto te va a dar un montón de información acerca de la chica y ya vas a saber cuáles son sus gustos. Además que si tú eres capaz de conectar con alguno de los hobbies que tiene ella, con uno de los tuyos, si es que tienen algún hobby en común o que se parezcan, desde ahí va a salir un montón de temas de conversación y se van a dar cuenta también que hay un montón de similitud. La segunda pregunta es ¿cuál es tu pasión? No todas las personas del mundo viven de su pasión o ganan dinero con su pasión. Entonces acá es donde tú vas a saber qué haría ella si no tuviese que trabajar nunca más. Este tipo de preguntas también da un montón de conversación y es súper divertido. Yo siempre le pregunto a la chica, oye, si en este momento ya tuvieses todo el dinero del mundo en tu cuenta, ¿qué harías mañana? Y la chica te puede decir viajar, conocer, no sé qué. Ok, ya viajaste por todo el mundo, ya conociste todo, ¿qué harías ahora? Estos temas de conversación que llevan a la chica a imaginar son brutales porque en la imaginación no hay límites. Pregunta número 3. ¿Qué te mata las pasiones? Tan importante como saber qué es lo que atrae a una mujer es saber qué actitud aleja a esa mujer para que no vayas por el camino. Yo me acuerdo una vez, bro, que estaba hablando con un mentor y yo le comentaba que era incómodo para mí o para la mayoría de los hombres, porque también lo he visto en la mentoría élite, cuando la chica empieza a hablar del exnovio o lo que había pasado anteriormente. Entonces, este mentor sabiamente me dijo, cuando tú sabes por qué terminó una relación pasada, tienes un montón de información de por dónde no deberías ir. A lo mejor el chico era demasiado víctima, se daba por vencido, no tenía metas o tenías actitudes agresivas o no controlabas las emociones. Entonces tú ya sabes que si tú tomas alguna actitud parecida, vas a crear un anclaje, se va a acordar de una relación pasada, le va a matar las pasiones y eso te va a alejar de la chica con la que estás saliendo. Pregunta número 4. ¿Cuál es para ti una regla de vida? A nosotros como seres humanos nos puede mover un montón de cosas. O sea que hay una infinidad de caminos por dónde podrías ir. Quizás la chica que tienes al frente la mueve el mundo físico, la mueve el dinero, la mueve el mundo espiritual, la mueve la inteligencia, quién sabe, la mueve la naturaleza, el amor por los animales, la mueve el crecimiento, el viajar, el experimentar, quién sabe qué mueve a la chica que tienes al frente. Así que cuando tú le haces una pregunta tan directa como ¿cuál es para ti una regla de vida? Lo que te diga ya te está diciendo de qué significa la vida para ella. Vas a saber qué es lo que más valora. Pregunta número 5. Clave, clave, clave. ¿Cuál es tu mayor miedo? Contarse secretos con la chica que está saliendo fortalece la relación. Va a fortalecer ese lazo que hay entre ustedes dos porque se van a quitar la máscara de superhéroes de que nada me hace daño y van a empezar a contar qué es lo que te hace daño, qué es lo que te molesta, qué es lo que te da miedo. Si tú eres capaz de empezar a tener una interacción mucho más real con la chica que tienes al frente, te vas a dar cuenta como ella te va a decir la frase ¿Sabes qué? Siento que te conozco de antes. ¡Bum! Conexión emocional. La sexta pregunta, por favor anótatela porque esta no se te puede olvidar y no se te puede pasar. Y esta pregunta es ¿Cómo sabes que te están demostrando amor? Es que cuando se trata de amor, bro, todos tenemos diferentes lenguajes. A lo mejor la chica se siente amada porque le hablan bonito. O a lo mejor la chica se siente amada porque hay bastante contacto físico. La abrazan, la besan o a lo mejor siente que está siendo amada cuando le regalan tiempo de calidad y la escuchan. Cuando tú eres capaz de identificar qué cosas para ellas significan muestras de interés, van a poder hablar el mismo idioma. Y la última pregunta es ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué es lo que calma tu mente? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si tú descubres algo que le guste hacer, que relaje su mente o le divierta o le quite el estrés y tú también tienes eso en común, es la excusa perfecta para tener otra cita. Crack, recuerda suscribirte al canal, darle like al video, compártelo con algún amigo que esté saliendo ya con alguna chica o guárdalo para tu siguiente cita porque si quieres tener un vínculo mucho más duradero y real con la persona que tienes al frente, tienes que conocer qué es lo que hay, qué más hay dentro de esas profundidades aparte de solo la fachada y el físico. Nos vemos la próxima semana en otro video de Hombre 10 y seguimos en Modo Leyenda.